Música Nuevo bloque en la tarde de Unirrio TV y hoy en la Universidad Nacional de Río Cuarto Tenemos una visita muy especial, integrantes del Colegio Manuel Belgrano Están recorriendo el campus universitario para conocer de qué se trata la vida aquí en la universidad De eso vamos a estar hablando en la entrevista de hoy Estamos en compañía de Alicia Muñoz, Jeremías Flesia y Vladimir Croato Ellos son docentes y estudiantes de este colegio que hoy nos están visitando Bienvenidos Buenas, bienvenidos Bueno, en primer lugar, Vladimir y Jeremías ¿Qué sienten de estar aquí en la Universidad de Río Cuarto? Lo que se da íntimo es que venimos más que todo para sacarnos las dudas Ya que estamos cerrando este ciclo, digamos, de la secundaria Y venimos a eso, a sacarnos las dudas y a ver más carreras de las que ya buscamos Vladimir, ¿sienten que esta visita por la universidad ya los acerca a esta etapa Y les sirve para despejar algunas dudas, como decía Jerem? Sí, yo creo que es más que nada experiencia Ya ir aprendiendo y metiéndonos en el ámbito de la universidad Ya que se trata un sexto y que esto nos acerque mucho Y nos ayuda Tenemos también la compañía de Alicia, docente de este colegio ¿Vienen trabajando desde las materias del colegio secundario en el ingreso a la universidad Preparando a los estudiantes del último año a lo que es esta próxima etapa? Sí, justamente lo que nosotros estamos trabajando es la articulación secundaria con la universidad Es una etapa diferente Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Conjuntamente con la profe de Biología Que es la profe Viviana Violeto Que también trabaja acá en la universidad Hace muchos años que venimos haciendo esto Conjuntamente con la gente de extensión cultural y universitaria Venimos, los chicos, a veces es la primera vez En este caso y este grupo, es la primera vez que vienen todos Nunca habían venido a la universidad Es a mí ir ambientándose a los espacios físicos Ir conociendo los distintos lugares Conociendo las particularidades de cada facultad Los servicios que tienen Es como un recorrido Más allá que después tienen otras actividades por realizar Pero es ese pasito que damos a lo desconocido Y qué inquietudes, qué planteos les hacen los chicos en las aulas En los momentos de las clases En este año que es muy particular Porque está atravesado por el viaje de egresados La elección de las camperas, de la identidad Y un poco también en esta celebración por ser el último año Pero también con la intriga, con la inquietud de estar pensando en el próximo ¿Cuáles son estos comentarios que se escuchan en las aulas? Y la verdad es que a veces, no solamente de los chicos También de los padres Es un cúmulo de ansiedades muy grande Son muchas cosas y son etapas que se van cerrando Entonces ya con la campera y con la identificación y la bandera Es como que eso ya se hace en el año anterior Los chicos ya ingresan el primer día de clase Todos con sus uniformes Es como que eso ya pasó, no de sexto sino de quinto año Y después es un mundo de expectativas E inquietudes Y también de muchas preguntas Que creo que lo vivimos todos A diario, quienes hemos estudiado en la universidad Sabemos por lo que pasa La cantidad de incógnitas que tienen respecto a qué es lo que van a seguir Si les va a gustar lo que van a seguir Ese mito de que acá es otra vida Sí, que realmente es otra vida Son otras materias que van a estudiar Que a veces al principio no creen que no es la carrera ideal La que ellos han elegido Porque bueno, se encuentran con un mundo de materias Que pensaban que era otra cosa Que bueno, pero que eso los sirva como para ir conteniendo esas ansiedades Y para ir regulándolas Que cada cosa va a ir a su tiempo Y que vamos, tenemos todo un año para prepararnos Jeremías, vos ya tenés pensado qué carrera querés seguir Sí, por lo menos yo hago deporte de chico Así que me gustaba más lo que era profesor de educación física Kinesiología Ver ese tipo de carreras Y obviamente cada uno no está acá Otra está en otras universidades Pero ir viendo y por ahí me gusta otra cosa Eso es lo que nos preparamos para este año más que todo Pero en el caso de elegir educación física Tenés a la Universidad de Río Cuarto como una de las opciones Sí, por eso también investigar y preguntar más que todo Y buscar respuestas Vladimir, tenés pensado estudiar alguna carrera universitaria? Sí, yo en otro colegio que iba antes Antes de cambiarme a este Veía lo que eran las ciencias sociales Y me inclinaba por OASIA Pero cuando me cambié a este Me gustó mucho lo que es contabilidad Todo ese tema económicas Así que capaz que sigo contador público Y algo de eso ¿Y te gusta la Universidad de Río Cuarto como opción? Sí, sí, me gustó mucho ¿Están pensando en participar de las jornadas Universidad de Puertas Abiertas de este año? Que seguramente tendrán lugar en el segundo cuatrimestre O con alguna forma de comunicación que tiene la Universidad de Río Cuarto Para transmitir justamente el conocimiento de estas carreras ¿De qué se trata la vida universitaria? Este año con los profesores también Los profesores nos están ayudando mucho Y estamos organizando viajes Por ejemplo a la Universidad de Córdoba Y conocer Y como te dije recién Buscar respuestas Y sí, todo lo que Cualquier tipo de evento que haga en la Universidad Bienvenido sea Porque nos sirve mucho más a nosotros Ustedes que están permanentemente con las redes sociales Con internet ¿Ven información de la Universidad? ¿Le es suficiente todos los datos que se comparten allí? ¿Cómo para ver qué carrera seguir? ¿Hablar con algún profesor? ¿Que les dé alguna experiencia? Yo por mi lado en redes sociales casi nada ¿No has visto? No, casi nada Lo más que vi sobre la Universidad Y todo eso es cuando van diferentes profesores Así de la Universidad, el colegio O cuando tenemos visitas acá Y lo hablan en sus casas con sus familias Si pueden acceder a la Universidad De manera más fluida Si tienen algún problema económico O ver cómo van a resolver Los gastos que implique estudiar en la Universidad O sea, ¿lo charlan con sus familias a este tema? Sí, por lo menos en mi caso Con mi familia Gracias a Dios no tengo un problema Que me implique estudiar Así que por lo menos Estudiar primero Y después si se puede Ir buscando un trabajo Pero por ahora ya Una vez que cierre el ciclo Del secundario Es estudiar Por ahora la prioridad es estudiar Vladimir, ¿en tu caso? En mi caso no hablamos tanto del tema de la Universidad Quieren que me enfoque más en terminar el secundario Y ya en la última etapa En los últimos meses Ahí sí dar de lleno a la Universidad Y ver cómo hacer con todo este tema Un pasito, pasito Profe, ustedes están en vinculación con algunas integrantes del área de Secretaría Académica De Información Académica de la Universidad ¿Cómo es que llegan a articular estas actividades entre el Colegio Manuel Belgrano y la Universidad? Sí, como te decía anteriormente Ya hace muchos años que estamos en contacto con las chicas Y realmente vemos que año tras año La población de alumnos nuestra El porcentaje no es muy alto el que accede a la Universidad A veces por razones laborales A veces es porque no se sienten todavía maduros para poder estar en la Universidad O solamente porque, bueno, adeudan materias Entonces comienzan a acceder a todas las opciones que tienen Que son muchas Porque hay muchos planes Planes del Nexo Y muchos programas que lo ayudan O sea, los chicos no se sienten Solo al ingresar a la Universidad Y consideramos que es muy buena La impronta que ellos tienen Para poder acompañarlos En este ir conociendo Y no caer tan crudos El día comienzan la jornada a puerta abierta Y la verdad que los resultados que hemos tenido Son muy loables ¿Usted, profesora, estuvo participando en el programa Nexos? No, específicamente yo no Pero trabajamos en conjunto Hay un equipo desde el colegio del IPN 128 Manuel Begrano Que está trabajando con este plan Nexos Que en este momento se está utilizando Para justamente acompañarlos a los chicos En esta etapa Para evitar que queden materias colgadas Para que ellos puedan terminar Y cerrar definitivamente una etapa Y comenzar otra sin tener materias adeudándolas Le recordamos a los televidentes Que el programa Nexos Es un programa que se está implementando Para vincular a las universidades Con las escuelas secundarias De manera de acompañar a los estudiantes En esta transición, en este proceso A través de tutorías, del acompañamiento De la creación de materiales digitales Para hacerles más fácil también Esta transición, en este proceso de formación ¿A ustedes chicos les gustaría Les interesaría participar De algún curso de orientación vocacional? ¿Algo que los oriente en esta nueva etapa? Sí Por ahí ya tienen decididas las carreras O ustedes están más decididos Pero ¿les creen que es conveniente? ¿Ustedes que tienen algún diálogo con sus compañeros ¿Lo hablan a esto o no? Sí, porque entre compañeros Algunos siempre coincidimos A alguna que otra carrera Y siempre es buscar algo más Por los dudos que no nos guste Lo que queremos estudiar O sea que cualquier evento Bienvenido sea y nos sirve mejor Para saber qué queremos hacer Porque no, lo decidimos Hasta el día que nos inscribimos ¿Y qué esperan de la vida universitaria? ¿Qué piensan que es? ¿Cómo se vive acá adentro? El hecho de que puedan conocer A estudiantes de la región De distintos lugares De que puedan estudiar Y prepararse para su futuro profesional ¿Qué esperan? ¿Qué expectativas tienen? Yo creo que la universidad Es como libertad Poder entrar a las clases Salir, conocer gente De todos lados De acá, de otros países Que vienen a la universidad Y es como más libre Que el colegio ¿Quiere? Yo pienso que es una nueva etapa Y que es lo desconocido O sea, es como Seguir estudiando Pero un poco más avanzado Ya pensando en futuro En trabajo Y bueno, como dice él Un poco más libre Que en secundario Sí, sobre todo Que en este momento La propuesta académica Que hay de universidades Es muy amplia Entonces, ¿por qué elegimos esto? Porque justamente Tenemos una hermosa universidad Cada año que va pasando Y venimos a hacer Este recorrido Uno va viendo La cantidad de construcciones La cantidad de nuevos servicios Que va ofreciendo Entonces, revalorizar Nuestra universidad pública Porque realmente Tenemos una universidad De excelencia En todas las facultades Siempre hay alguno Que sobresale En alguna de las facultades Entonces, que ellos Valoren eso Que no en todos los países Ocurre Estudiar gratuitamente O sea, es uno de los pocos países Que acá El educar El conocimiento El perfeccionarse día a día Es totalmente gratuito Y todos los planes Que tienen Que los van acompañando Ya sea becas O a través de gestiones Que hace la misma universidad Me parece que eso Es muy bueno Que ellos lo conozcan Profe, usted más que nadie Sabe por el contexto En el que está pasando La educación pública Por el que atraviesan A las universidades A las escuelas A la ciencia y la tecnología ¿Usted cómo ve El contexto actual En su colegio? Lo que pasa es que la población El colegio Al estar inserto En una zona céntrica El contexto socioeconómico Es, bueno Clase media Es medio Bueno O sea, donde los chicos Acceden A mucha información Y si no El colegio les brinda Ya sea A través de becas O a través Este de Tenemos una biblioteca Muy completa Una sala de informática Hay una contención Y un acompañamiento Permanente Nos disponemos Tal vez De los espacios necesarios Para poder trabajar Pero bueno Yo pedí mucho Tenemos justamente Lo mejor El nivel Académico que hay Es bueno Donde hay un grupo De profesores Medianamente jóvenes Que Llevan la vocación Dentro Y uno Los puede visibilizar A eso Cuando te buscas Cualquier herramienta Buscas cualquier elemento Te viene bien Para llegar Al conocimiento La verdad que bueno Personalmente Es un placer Trabajar en colegios Así Chicos Finalmente Ustedes Como han vivido A modo de balance Esta escuela secundaria Que ya están por dejar Y la escuela Fue Una de las mejores Etapas De la adolescencia Porque empezamos A conocer más Empezamos a ser amigos Y bueno Ahora Tenés un poco Más de Amistad Ya con los profesores Que nos ayudan A conocer Lo que es esto Que es la etapa Que sigue Vladimir Yo por mi lado Muy cambiante Porque yo Fui hasta cuarto año Galileo Galilei Y después me cambié En quinto A Manuel Belgrano Y fue Y es cambio de gente Profesores Compañeros Materias Porque son Es una especialidad Totalmente distinta Y creo que fue Un buen cambio Porque me gustó La orientación Y Y fue bastante bueno Todo Incluso esto también Te da un panorama amplio De conocer dos escuelas Distintas Gente distinta Por ahí te enriquece Más la experiencia Y también te prepara Mejor para lo que es La universidad Que hay una diversidad De personas De carreras Es un mundo Totalmente complejo ¿No? Sí Además Lo bueno del cambio Es que si yo no hubiera Cambiado este colegio No hubiera sabido De la carrera económica Entonces yo Por ahí seguía Aguacía Con el ley Y no me iba a gustar Claro Bueno Muchísimas gracias Gracias por venir No, gracias a ustedes La verdad que nos han atendido Muy bien Muchas gracias Muchas gracias De esta manera Entonces hablábamos Con los verdaderos protagonistas Los estudiantes Que están dejando La escuela secundaria Que se están preparando Para ingresar a la universidad Y cuáles son sus expectativas Sobre esta nueva etapa Que se viene De esta manera Completamos este bloque Vamos a hacer una pausa Y ya volvemos ¡Gracias!